Se han creado dos sistemas, uno una página web, que es el paralelo al buzón del vecino Visa, pero a través de una página web, que van a poder acceder y hacer las denuncias correspondientes. Y de esta manera el Estado poder hacer los seguimientos de dichas denuncias y poder seguir trabajando en contra del narcomenudeo y en contra de aquellos delitos que denuncian los vecinos. Y por otro lado, se ha creado un app, un sistema de aplicación, por el cual los ciudadanos a través de pequeños reportes y entregas de datos van a poder tener en sus manos un sistema para poder dar aviso de las urgencias a través de una georreferencia, incluso georreferenciado, o poder tener un botón de pánico, sea por alguna situación que se vean afectados, por alguna situación que se vean amenazados, directamente con apretar un botón desde su celular, se van a comunicar directamente al sistema 911 o a la página 911, a nuestras oficinas 911, y este sistema lo va a tomar y lo va a georreferenciar, o van a poder dar aviso a través de sus teléfonos celulares de cualquier situación en la que se encuentren en riesgo. Van a poder empezar a usarlo en los próximos días y lo importante de ello es que toda la tarea que se desarrolló, todo el marco tecnológico que se desarrolló, se desarrolló, lo hicieron los técnicos del Ministerio de Seguridad, con ningún costo para el Estado y con una utilización para los ciudadanos también bajo ningún costo. Y por el sistema Android van a poder acceder a esta plataforma y esta plataforma les va a permitir estar más protegidos, así que les recomendamos a los papás y a las mamás que se informen sobre el sistema para que incluso sus niños, que casi todos usan celular, puedan tener esta página y puedan tener esta aplicación y de manera estar todos más protegidos.